Música Música Bueno cabra muy bien Música 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 Este es el camarimba El mas lujoso de todos Y el mas al dormir Y el mas al dormir y el quick El mas al dormir Y el mas al dormir y el mas al dormir Y el mas al dormir Tengo una cumplea Y el mas al dormir No so no me voy ¿Y usted qué enemiguita? Yo, da igual Amorosa Creo que sean como los ronquidos de Raúl Los ronquidos de Raúl son los peores, compadre, los peores ¿Algo personal que quieras decir? Sí me cae mal Quiero que uno ir a dormir Estoy muy cansado, tengo sueños, estoy resfriado Un resfrio que me pegó esta señorita que está allá Esta señorita que está en mi lugar Se pegó ella el resfrio Y uno está con los virus para acá Allá Pati, yo está enfermo El caballero allá está enfermo Yo estoy enfermo, el caballero está enfermo Y el caballero está enfermo No, no voy a estar enfermo Entonces, yo quiero saber en qué lugares se ha metido ella Y anda ahí trayendo los virus y los contagios No se preocupa de los compañeros del trabajo ¿Dónde ha metido la boca usted? En todos esos bocados Muchas gracias Muchas gracias, se los cayó A ver, a ver, a ver Ya, muchas gracias y la vamos a ayudar A ver, y la vamos a ayudar ¡Gracias! 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 Estamos aquí en los camarines La nueva obra de Pablo Iglesias Tenemos que nos hable de soledad De la soledad De la soledad, de estar solo Mira, mira esta hueá loco Mira, mira esta hueá loco Es vieja Está vieja el día Y por la izquierda, si vas a ganar, si vas a ganar, no te ganas, porque no escucharás, no escucharás, tu vida hay que cuidar, tu fuerza hay que cuidar, tu vida hay que cuidar, tu vida hay que cuidar, tu vida hay que cuidar. ¡Cuídate! Y para llegar la noche, te encanta el azúcar, es tu amor y no te ves, te encanta el azúcar, cuida tu vida, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Oye, ¿sabía que están organizando un día de esta banca? ¡Ay, sí, sí! Y además, ellos que van a ver un montón de premios. Usted debe gustar la calle, si usted va a los hilos, si usted debe gustar la calle, si usted va a los hilos, si usted debe gustar la calle. ¿De qué lado, con el hilo, con el hilo o con un pato, con el peatlan? Muy bien, muy bien, adelante, chicos, caminos, todos sus cosas. Ahora, don Chique, ¿qué hay que hacer para que los animales no tengan accidentes en los caminos? ¿Qué hay que hacer? ¡Sí, sí, 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 sí! Yo he pasado la raja, güey, me he pasado súper bien. Escuchan, los he conocido súper bien a todos Me encantan todos ustedes, los quiero mucho, los amo, están en mi corazón Son parte de mí Amor secret Amor secret Amor secret Amor en la sable Amor inalterable ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan de cómo era el saco del suelo? No, pero es que como le dijo al panel Ayúdame Amor secret ¿Dónde está mi compañero usted? Por haber terminado esto, esta situación Siento con mi amigo Pablo Que es la Solea Pérez, le mandamos un saludo a la Solea Pérez Una copia de vino Un saludo, y ahora el rito... Calla... Un saludo ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!